La prevalencia en los trastornos alimenticios en México no ha cambiado a lo largo de los últimos 10 años, principalmente en los casos de bulimia y anorexia, señaló la psicoanalista Katia Ruiz. La especialista detalló que a nivel nacional la anorexia tiene una prevalencia de entre 0.5% a 1% y la bulimia de 1% a 3%, dos padecimientos que atacan principalmente a mujeres, aunque apuntó a lo largo de este tiempo lo que sí ha cambiado es que ahora se ven más casos en la migración masculina, pues si bien ahora no había registro de varones, hasta por ejemplo de cada 10 mujeres con anorexia hay un hombre, señaló que la edad más vulnerable para padecer dichos trastornos es a los 15 años, pues es la etapa donde se encuentran con más cambios sociales, hormonales, nuevos retos y dificultades en aceptar los cambios.